¿Qué tal perrunis? Bienvenidos a un nuevo video. En este caso les voy a comentar cómo hago yo las miniaturas para mi canal de YouTube, para mis videos, directamente con Wondershare Filmora. Esperemos que cargue el programa y les muestro cómo hago yo. Obviamente no soy editor de fotografía, ni mucho menos, simplemente soy un autodidacto. Día a día aprendo un poquito más y lo que estoy aprendiendo se lo quiero transmitir a ustedes para que tengan las herramientas para crecer. Una vez abierto el Filmora, vamos a dejar en 16 novenos panorámica y crear nuevo proyecto. Lo que vamos a hacer ahora es cargar un video que anteriormente grabé con diferentes posiciones y posturas que me podrían servir para la miniatura. Clic derecho, clic derecho y vamos a importar un video cual tengo identificado, en mi caso lo tengo por acá. Este video le vamos a sacar una captura directamente con Filmora. Lo colocamos en la línea de tiempo, donde está el ojo aquí, nos pregunta, ay perdón, antes de continuar, cargar el video a la línea de tiempo, archivo, preferencias. Acá lo que vamos a hacer es, vamos a cambiar la carpeta donde nos guarda las capturas de imagen. Capturas instantáneas, en este caso yo le coloqué en escritorio. Si a ustedes le aparece en otro lado, cámbienlo para que sea mucho más accesible. Coloquen una ruta que sea bastante accesible y rápida de encontrar. También vamos a cambiar el archivo, en configuración de proyecto, la resolución, porque en este caso aparece 1920. YouTube nos permite hasta 1280x720, o sea HD. Pero sí, podemos cambiarle a 30 cuadros. Le damos OK y ya tenemos un lienzo para trabajo. Colocamos el video en la línea de tiempo, donde está el ojo. Le decimos que mantenga la configuración de 1080. Colocamos el volumen y vamos a hacer una captura de pantalla en un frame que nos convenza que nos puede servir. Vamos a pensar, ¿cómo va a ser la miniatura de este video? Título, ¿no? Por ejemplo, pensemos en título así, random. ¿Cómo hacer miniaturas con Filmora? Ahora podemos colocar nuestra propia persona como imagen, que estamos mostrando algo, y por ejemplo, el logo de Filmora. Tenemos esa idea en la cabeza y vamos a buscar un frame donde estemos mostrando algo, por ejemplo, como este, que pasó recién, pero estaba el micrófono molestando. Entonces seguimos buscando. Ahí no señaló, ahí señaló hacia arriba, como si estuviese mirando algo que hay arriba. No me convence, sigamos buscando. Aquí, esto sí, este frame, vemos que tiene un movimiento en la mano, vamos a tratar de quitarlo. Vamos a ir frame a frame con la flecha, izquierda a derecha, hasta encontrar el que nos convence. Perfecto, tenemos una expresión en la cara, muy llamativa, y las manos bien abiertas mostrando algo. Me parece que está perfecto. Estuve adelantando con la flecha para la derecha, y me parece que este frame está perfecto. ¿Qué hacemos ahora en este frame? Vamos al logo de cámara y le damos clic izquierdo. Automáticamente nos va a tomar captura de ese frame. Me parece que nos va a servir. Bueno, ahora, esto ya lo podemos quitar. Si estamos convencidos, si quieren seguir buscando para tener más y probar, por ejemplo, aquí me tomo la cabeza. También, por ejemplo, puede ser una buena toma para otro video. Ya lo pueden guardar también si quieren, pueden dejarlo en una carpeta. Veamos, seguimos mirando. Creo que está bien. Esto, en la línea de tiempo, lo pueden borrar. Ahora lo que vamos a hacer es ir a la página web remove.bg. Acá esta página automáticamente nos permite quitar el fondo de la imagen. Nos dice carga tu imagen. Entonces, busquemos la imagen que necesitamos. Aquí está. Esta es la imagen que aparece como snapshot. La arrastramos hacia esa web y soltamos. Automáticamente, si tiene buena iluminación, la fotografía va a quitar el fondo perfectamente. En edit, aquí lo que pueden hacer es revisar la imagen haciendo zoom con este parámetro. Menos o más. Pueden ir revisando. Como podemos ver, la verdad que está perfecto. Si hay algo que ustedes tienen que borrar, lo pueden hacer manualmente. Vienen acá a erase. Y esto es una forma de goma de borrar que se puede agrandar y hacer más chico su diámetro. Entonces, yo por ejemplo, tengo algo aquí. Lo puedo borrar. Como pueden ver, apenas rozo. Si se equivocan, no se dan problema. Pueden volver con estas flechas de aquí. Me parece que la imagen está perfecta. También lo que pueden hacer es colocarle fondos. Por ejemplo, acá hay un fondo blur. Que sería un fondo distorsionado, difuminado. Pueden colocarle imágenes que ya tiene esta página predeterminados. Perdón, aquí sacamos el blur y ponemos imágenes que ya vienen predeterminadas. En el caso que ustedes quieran directamente, también pueden cargarle una imagen, un fondo que ustedes tengan y les parezca que va a ir bien. También lo pueden cargar desde su PC, como pueden ver. Pero en mi caso, yo prefiero tener todas las capas por separado. Así que, ah, también tienen para poner color. En el caso que quieran poner un color a la imagen, para que sea bien, bien llamativo, lo pueden hacer. La verdad que esta página web es súper, súper útil. En mi caso, como les comenté, no quiero tener nada de este tipo de cosas. Porque me gusta tener las capas por separado. Le damos download, esperamos que se descargue. Es súper rápido, como pueden ver, no pesa nada. Volvemos a Filmora y buscamos clic derecho, importar nuestra imagen recién, recién, recién descargada. Vamos a descargas. Y aquí pueden ver que aparece remove.vg y la descarga. Y la vamos a colocar en la línea de tiempo. Como pueden ver, esta es solamente nuestra imagen. Hay una cosa también que se puede hacer, que es clic derecho sobre la imagen aquí. Piar, vienen aquí, se acorren la línea de tiempo y pegan la misma imagen y la colocamos encima de la otra. Esto, obviamente, van a aparecer dos imágenes exactamente iguales. Pero, ¿qué vamos a hacer con esto? La de arriba, la primera, la vamos a tapar por el momento y vamos a trabajar sobre la de abajo. Acá lo que vamos a hacer es clic derecho, corrección de color, ajustar, vamos a quitar esto. Y vamos a ir a balance blancos, perdón, color, vamos a ir a color y vamos a dejar la imagen totalmente en blanco. Vamos a subir esto, contraste, lo vamos a bajar. Duración también lo bajamos. Intensidad también. Prácticamente va a quedar en blanco y negro. La iluminación también. Las sombras también. Los blancos también. Y esta es la que necesitamos. Que nos quede absolutamente blanco. ¿Por qué? ¿Vamos a utilizar esta imagen como contorno blanco que ustedes ven siempre en las miniaturas? Bueno, esto nos va a ayudar a hacer ese efecto. Antes que nada, recuerden intentar dejar la imagen un poquito más centrada. O no, en este caso, nos conviene correr la imagen hacia un lado, tanto derecha como izquierda, para que nos permita dejar un espacio en blanco y poder escribir luego. Tenemos la otra imagen, la por encima, como pueden ver, siempre son capas, como si fuese ese Photoshop. Y aquí empezamos a modificar la imagen para que nos quede un contorno blanco. Este efecto ya lo habrán visto en diferentes miniaturas, me imagino. Y acá, bueno, acá pueden ir jugando ustedes más o menos a lo que les parezca. Yo creo que no sea demasiado grotesco. Queda bien. ¿Ustedes qué piensan? Pero a mí me parece que ahí está bien como para que estoy acomodando mucho más específicamente con las flechas. Porque lo hacen mucho más con las flechas. Vos podés mover las imágenes mucho más precisamente. Mucho más preciso, perdón. Con las flechas hacia los costados podés mover mucho más preciso la imagen y te queda este contorno perfecto. Ahora lo que vamos a buscar es el logo de Filmora. El cual necesitamos para continuar con nuestra miniatura. Filmora X. Imágenes. En este caso tenemos el logo primero. A veces hay uno mejor, peor. No, yo creo que ese está bien. Este es el nuevo. Creo que todo mundo conoce este. Me parece que vamos con este. Pide derecho, descargamos. Guardar como. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos antes. Vamos a ir a la página remus.vg y vamos a quitarle el fondo. Vamos a ir a la carpeta donde está. Arrastramos a la web. Arrastramos a la web y quitamos el fondo. Corrogramos que no tenga nada, que esté perfecto. Y lo descargamos. Como pueden ver, es súper rápido esto una vez que le agarren la mano. Una vez que tengan ya el conocimiento, les va a ser automático. Clic derecho, importar. Siempre el clic derecho va a ser sobre esta sección, ¿no? Donde dice medios, importar. Y buscamos, tiene que decir, tiene que decir remove.esa. Perfecto. Y lo que hagamos siempre, tengan en cuenta que son capas. Lo que aparezca por encima va a ser lo que aparezca primero. Ahora reducimos el tamaño para que sea adecuado. Podemos ver que intentemos no taparnos la cara. Más o menos por ahí me parece que está bien. Esto, como les comenté, no soy editor de imágenes. No utilizo mucho lo que es Photoshop, pero en este caso me pareció una manera muy sencilla de tener una imagen, una miniatura rápida para nuestros videos. Ahora también lo que podemos hacer es, aquí en Filmora les recomiendo ir colocando candados, ¿sí? Para que las imágenes no se puedan mover y correr. Una vez que ya estén en el lugar que queremos. Acá en fondos de color, como pueden ver, Filmora tiene fondo de color. Pueden colocar estos fondos. Por ejemplo, le colocabas uno negro, uno amarillo, uno blanco. Eso ya depende de ustedes. En mi caso, los he utilizado, por ejemplo, les vamos a hacer una muestra. Los he utilizado, ¿sí? Y la verdad que tienen como diferentes, como que tienen caridades diferentes. En mi caso no me termina de convencer. Vamos a seguir a la web y vamos a buscar la palabra amarillo. En mi caso, necesito un fondo amarillo para que resalte y desguardamos imagen. Volvemos a Filmora. Colocamos en la línea de tiempo. Pueden ver que, como pueden ver, es un amarillo no muy exagerado. Ay, perdón. Por eso siempre es recomendable colocar candaditos a las imágenes para no tocarla. Ahora, esto lo vamos a estirar de esta manera y nos queda ahí el fondo. Y también le vamos a colocar el candadito. Ahora, lo que podemos hacer es ir a Títulos. Podemos ir a Títulos y buscar una letra tipografía que nos guste. Por ejemplo, esta me parece una buena letra. Lo colocamos en la línea de tiempo. Vemos que nos funciona. Si queremos editarla, vamos a darle doble clic. Podemos darle Enter para que cambie. Aquí lo que hacemos es separar título para que cambie. Podemos traerlo aquí y sería una buena opción. También lo que podemos ver es, también lo que vamos a hacer es cambiarle el tipo de letra. Vamos a buscar una que nos guste, sea llamativa, que destaque en la imagen. Podemos buscar Rankling. Vamos a buscar, por ejemplo, Impact. Acá también lo que podemos hacer, más allá de que las letras tipografía nos gusten, hay estilos predeterminados. Hay estilos predeterminados, los cuales nos pudo ayudar muchísimo. Pueden ver, le doy el signo más y nos cambia automáticamente el título, el estilo mejor dicho. Entonces, acá podemos hacer una muy buena combinación con nuestra imagen. La idea es que se destaque tanto la imagen como las letras. También podés cambiar el color, eso no te hagas problema. Primero elegí el estilo y después cambiás el color. A mí me gusta mucho que contenga marcos. Vamos a ver cómo queda esto cambiando el color. Esto obviamente siempre es a prueba y error, probando lo que uno puede llegar a gustar. Como pueden ver, es bastante llamativa. Ahora le das aquí y vamos a colocar el título en el cual la gente va a ver y va a llamar la atención y le va a dar clic, o sea, le va a dar ganas de hacer clic. Bien, vamos a colocar. La palabra fundamental es miñaturas, ¿sí? En la palabra fundamental. Y debajo le podemos colocar Filmora X. Por ejemplo, fácil y sencillo que lean y que les llame la atención. Esto me parece una muy buena opción. Si esto no les convence, obviamente lo pueden cambiar. Vamos a ver otra tipografía. Estilo. Vamos a ver si tenemos alguna con contorno. Esta va muy bien de la mano porque tiene los colores que van en armonía con el resto. Lo pueden cambiar, sí. Tiene que sea más llamativo. Quieren ponerlo en rojo fuerte. También lo pueden hacer. Acá hay un degradé en celeste. Está más abajo, por aquí. Ah, perdón. Esto lo pueden hacer en avanzado. En avanzado. Van a encontrar aquí, obviamente. Doble clic. Ha elegido el estilo. Y acá se pone en avanzado. En avanzado, lo que vamos a hacer, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. En animación, vamos a darle doble clic. Y vamos a elegir sin animación. Doble clic izquierdo. O sea, que esto no se mueva. Personalizar. Acá te deja cambiar lo que quieras. Como pueden ver, este que es el color que está debajo del rojo. Lo podemos cambiar también. Lo podemos hacer más intenso, más fuerte. Podemos poner acá un rosa, por ejemplo. Pueden ver que cambia. Obviamente tiene que ser un color suave. Porque el rojo es muy, muy fuerte. Tiene que ser un color suavecito. Está blanco, inclusive. Sea una real miniatura, por así decirlo. Pero que el blanco está bien. Este celeste no lo cambiamos porque no hace falta. Y lo que pueden hacer, siempre que ustedes ya tengan estos tipos de estilos, ya predeterminados. Ya hayan creado una miniatura. Es siempre lo pueden guardar. En este caso, lo vamos a guardar. Y vamos a colocarle miniatura. Miniatura. Y.T. Para poder identificarlo la próxima vez que lo querramos elegir. Le damos OK. ¿Y qué les parece? Llamativo. Sencillo. Me parece excelente. Pueden probar cómo queda de esta manera. Pueden ver que cambia una vez que uno va haciendo diferentes cambios. Aquí lo que podemos hacer, ¿qué se me ocurre ahora? Palabras claves. Aquí se me ocurre poner, por ejemplo, lo crear. Se me ocurre. Pero tengo la intención que las palabras claves sean un poquito más grandes. Me parece que vamos a tener que elegir. Estoy pensando. Como pueden ver, lo que hice fue apretar la T de texto. Y me deja agregar directamente acá en este tip. Pero la palabra crear la quiero un poco más grande que el resto. Esta 80 la vamos a colocar en 100. Perfecto. Es lo que me interesaba. Voy a ir aquí y voy a borrar. Me parece que queda mucho mejor que las palabras claves sean grandes en comparación con el resto. De esta misma manera, vamos a hacer lo mismo con ElmoraX. Miniaturas la vamos a dejar en 85. Miniaturas la vamos a dejar en 90. La vamos a dejar en OK. Pero vamos a seguir creando, vamos a seguir creando. Vamos a seguir agregando letras. Vamos con otro texto. Aquí sí, ElmoraX. Como pueden ver, todo es cuestión de ir probando. Todo es cuestión de ir poniendo empeño en nuestra miniatura y en sus trabajos. ¿Qué les parece cómo está quedando nuestra miniatura? Me parece que es fácil de leer. Va directamente a la visual, directamente a los ojos. Es cuestión de acomodar. Creo que vamos a hacer escalonado. Una muy buena manera siempre de... Me parece que esta es una excelente manera de crear interés en el espectador. La imagen, si la quieren modificar, también lo pueden lograr. Lo que vamos a hacer es ir a identificar cuál es la imagen de arriba. Sacamos el candado, la marcamos con el clic izquierdo, clic derecho, corrección de color. Y vamos a intentar cambiar un poquito la intensidad de la imagen, para que sea un poquito más llamativa. En la exposición la vamos a subir un poquito, apenas. El brillo, el brillo muy, muy, muy poco. Contraste, vamos a ver si lo podemos bajar. Me parece que queda mucho mejor de esta manera. Para que no quede tan opaco, acá pueden ver la diferencia. Está muy oscura. Le damos OK. Si estamos de acuerdo, la dejamos. Me parece que está muy bien lograda. Una vez que terminen de crear la miniatura, simplemente el símbolo cámara, le dan clic izquierdo y se va a crear la miniatura. Solamente resta en nuestro escritorio o en nuestra ruta donde hayamos descargado. Me parece que está muy bien lograda y que la idea justamente es que tengan en cuenta que es muy sencillo utilizar Filmora. Es solamente dedicarle un poco de tiempo y empezar a descubrir Filmora que tiene un montón de cosas para la creación de contenido. Esta es una manera sencilla de utilizar Filmora X para realizar miniaturas. Espero te haya servido. Si es así, déjame un like, compartir el video y si me dejas un comentario, me ayuda muchísimo a que YouTube recomienda mucho más mis videos.